Hola, yo me levanto a las seis y puro en mi casa por la mañana. Yo me ducho la baña a las seis y media por la mañana. Yo me ejercito a las siete y media en mi casa por la mañana. Yo me voy en racio en carro a las tres y media por fútbol americano por la tarde. Yo me aferto a las cuatro y media en la baño por la tarde. Yo me llavo antes comer a las cinco y media por la noche. Yo me baño en la puerta a las ocho y media por la noche. Yo me aferto a las nueve y media por la noche. Yo me voy fútbol juego por divertido. Yo me ejercito en mi baño a las ocho y punto por la mañana. Ah, feel the burn. Three, two, one. Yo me voy fútbol juego por divertido. Yo me ejercito. Ow, 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 ow. Yo me ejercito. 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 CC por Antarctica Films Argentina